Yo la soy y no me compadezcas porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida El cóndor de los Andes despertó con la luz Yo llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuarto todo un manuscrito Quiero de bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuarto todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero de bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas de la playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritos Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Despacito, ni que olvides tu apellido Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, que no olvides tu apellido Que no olvides bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Hola, chicas! ¡Muy bien! Queremos desearle unas felices fiestas patrias a todo el Can Barranca ¡Un beso! ¡Abrazo! ¡Feliz 28! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Feliz 28! ¡Un beso! ¡Esta es mi tierra! ¡Salud! ¡Esta es mi tierra! ¡Así es mi Perú! ¡Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol! ¡Ena arbolada flamea mi bandera bicolor! ¡En costa, montaña y sierra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.